Buenos días amigos y amigas, hoy quiero mostrarles cómo sacar un codito y cómo plantarlo. Miren de aquí, se jala, así nada más con los dedos se arranca y ya tengo la macetita con tierra. Tierra mojada, húmeda. Ahora qué voy a hacer, ponerlo ahí y darle un poquito más de tierra para que quede el tallito parado. Y así vamos a tener una nueva planta. Esta es de sombra, rápido enraiza, se da muy hermosa. Puedo darle unos rayos de sol ya cuando está enraizada y no se seca. Que no le dé sol directo porque se queman sus hojas. Y lo bonito de esta planta son las hojas porque la flor que da es muy chiquita y cuando la da es porque la planta ya va a caducar. Voy a dar semilla y ya se seca la planta. Por eso hay que tenerla en la sombra. O si la tiene en sombra con un poquito de sol no le hace mal. Bueno. Así es como se planta un joleo o se reproduce. Bueno. Hasta luego amigos. Gracias. Gracias. Gracias.